Música Buenos días, bienvenidos a un programa más de Coaching World Radio y hoy específicamente centrados en el séptimo torneo del circuito senior de Galicia que se ha realizado ayer en el Saler yo he venido a DOC, me he puesto un polo de golf emparadores el Saler porque es mi campo, yo, la persona que tengo conmigo que ahora se la presentaré y que ya ustedes conocen, sabe que fue mi campo donde empecé a jugar y le tengo especial cariño y estoy acompañado con uno de los organizadores del torneo nada más y nada menos que mi amigo Javier de la Cerda ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Mariano, estupendamente en estas tierras valencianas y encantado de vaya campo joder, no me extraña que tú te engancharas a este deporte tan bonito si voy a jugar todos los días en este campo de mi vida yo dejo todo y me digo a vos es una preciosidad, aunque yo creo que el índice de bolas cuando empiezas perdiéndolas en la playa y en los árboles es bastante alto, pero desde luego disfrutas una vallavilla en ese campo es una auténtica preciosidad. ¿Qué tal salió el torneo? el primer torneo, tuvisteis además incluso lista de espera por lo que pude leer y me pudiste descontar, ¿no? Sí, sí, tremendo, sí, jugamos 108 jugadores y la verdad que tenemos el corte en 104 subimos hasta 108 y hicimos la salida a tiro, que aquí le llaman a tiro de pistola a las 9 y media de la mañana y bueno, yo quitando que hizo un calor tremendo y una humedad tremenda pero la gente de los campeones, además tenían un buen hoyo de avituallamiento en el hoyo 9, nos quedábamos sin agua prácticamente casi pero bueno, nos faltó el vino, el albariño, el ribeiro y bueno, incluso hasta el petróleo o sea que estupendo oye, ese es un torneo que me gusta a mí, porque yo odio los torneos esos que hay que salir a las 8 de la mañana que son terribles, absolutamente terribles las 9 y media, eso es salir al alba que hay que salir como se debe salir, no he hecho eso es un torneo hombre, yo creo que sí, porque además al final lo que se trata es luego tenemos una degustación que es prácticamente una comida menor pero bueno, es muy abundante de producto que ha ido hoy y concluimos que las 9 y media, una hora muy sana para empezar a jugar Oye, ¿qué tal ha ido en líneas generales la competitividad de los jugadores? ¿qué tal han estado? ¿cómo se han encontrado? ¿cómo te has encontrado tú? que luego me tienes que contar que jugaste el torneo digo, jugaste el campo ayer No, no, nos dio tiempo después al acabar jugar 9 vellitos, 9 primeros llegué al hotel vamos doblado y eso que me caí una vez en las famosas uñas de dato eso es normal me dijo un local player Javier, dropa la porque no la sacan Javier, Javier, yo soy muy mañoso y efectivamente tenía que haberlo pero fenomenal ya te digo, una incómoda es bastante importante mucho jugador superior a los 70 años yo voy a contar casi 30 casi 30 y ya te digo la verdad es que sobre todo lo que quiero recalcar es el estado del campo que me pareció espectacular y bueno las facilidades que nos puso todo el personal del parador desde la primera persona desde el director hasta el último o al revés como quiera ser los jardineros los keepers en Mastercard y la gente de mantenimiento la gente de cafetería o sea, un espectáculo que de verdad que nos da ganas y el año que viene volvemos a tener la oportunidad de organizar este circuito vamos, sin duda que repetiremos Oye, más de 70 años 30 personas son muchas y eso está francamente bien Sí, sí, no y Master Senior mejor que veas que a un señor con más de 70 años le emplea unos niñazos y lo echan y patean que le ha gustado de dulce, claro que hábiles que hábiles que hábiles esto que aquí los grines de fácil para nada no, no, no no, no es un campo espectacular yo creo que es uno de los más bonitos de España y uno de los más bonitos de Europa y quizá del mundo porque es una cosa apasionante de campo fíjate con la cantidad de costa que tenemos en este país y que haya poquitos links o partes de los links eso tiene zona links también y podríamos tener muchísimo más pero qué pasada por qué no nos hacemos por qué no nos dejan hacer en fin esto una maravilla en mi campo yo lo tengo grabado ya para volver y tráeme a mi mujer y mis amigos yo creo que es uno de los sitios para pasar unos días de vacación extraordinarios maravillosos un sitio además el entorno pegado a Valencia pero en un entorno paradisíaco completamente la burfera al lado el paisaje la playa único único es un sitio único de España me quedé con ganas de dar un paseo en barca por la agujera pero no tengo tiempo porque ahora cojo un avión incluidas tuyas que tengo un premio esta semana allá arriba y bueno pues ahí la verdad que dan ganas de volver pues en cuanto a la gente yo creo que quedó muy contenta hubo premios para casi todos en el sorteo los que se clasificaron para la final en octubre en Mondariz esto son cuatro cuatro personas cuatro el scratch el handicap y luego la mejor drama y el mejor master senior que puedan venir a la final junto con sus acompañantes y ya se estaban montando corrillos para venir a jugar al final paradera porque es súper alternativa como sabes y tiene unos precios súper competitivos de todas formas esto la próxima prueba ya estábamos la semana que viene nos vamos a a Zalapicos a Salamanca y esperemos también que bueno que no no pasar mucho calor pero bueno el campo es una monada también un enzal precioso y esperemos que de aquí a seis días estemos otra vez contándote lo bien que hemos pasado lo bien que se lo ha pasado a la gente con su circuito bueno yo he incluido ahora en el vídeo en la edición voy a incluir los nombres de los ganadores que se lo merecen oye cuántas damas había generalmente suele haber siempre un porcentaje bajito pero pues no pues además y curiosamente había un porcentaje bastante puedo hablar más del 30 y tantos por ciento muy bien siempre estamos en una horquilla de 20 25 yo creo en 30 y sobre todo oye que es Wines se nota que han sido jugadoras ya sabes que hay dos tipos de jugadores de golf los que nos hemos pagado las clases no han pagado las clases la diferencia sabéis mal como saben pues aquí la mayoría han empezado de pequeñitas con lo cual les pagaría a sus padres las clases y se lo acaban en el swing muy alto nivel los swing de niño que se notan enseguida efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo bueno la próxima fecha es el próximo jueves día 20 20 en Zarapicos nada más y nada menos Salamanca se vuelve a jugar por 30 euros se vuelve a jugar por 30 euros me han dado una petición porque vienen jugadores también desde Madrid también me han dicho desde Ávila Salamanca Salamanca por supuesto Valladolid esto incluso esta gente de Burgos con lo cual por favor la salida la salida no me la pongáis a las 8 claro yo no la vamos a hacer hacia las 10 además es que yo creo que estáis haciendo muy bien con eso porque una de las cosas más horribles que hay a ver los jugadores de gol nos levantamos más pronto que nunca para dos cosas para tomar un avión y para jugar a un torneo y si tenemos que jugar un torneo y ir en avión más pronto todavía pero se agradece mucho no tenerse que pegar una paliza antes de jugar yendo desde Madrid a Salamanca por ejemplo desde Valladolid a Salamanca teniendo que salir de casa a las 6 de la mañana o a las 5 y media de la mañana y eso es un horario muy bueno el que estés colocando si bueno pensando que claro en el trayecto en los trayectos concretamente la gente de Madrid que tiene que salir de Madrid entonces a partir de que sale de Madrid pues oye hasta Salamanca son casi dos horas si si Zara Picos es la última prueba antes de las vacaciones de agosto que volverán con cuatro pruebas en septiembre ¿verdad? si luego subimos a la norte estamos el día 5 quiero recordar en Zuasti en Pamplona cerca a Pamplona y luego el día 7 en San Sebastián no sé si el 5 o el 7 bueno es en esa semana ahora mismo no tengo delante el calendario y me voy haciendo mayor y voy perdiendo no memoria sino que me hago unío con las fechas eso me ha pasado también de pequeño y me vuelvo a empezar a pasar a partir de los 20 me está empezando no te preocupes que creo que lo has dicho perfectamente efectivamente es martes y jueves para luego la semana siguiente también en martes y jueves jugar en Andalucía en el campo de Sevilla y por último en el RACE y luego en el RACE bueno eso figura en el vídeo que para eso está la edición y para eso lo colocaré luego después y todo el mundo lo podrá ver y oír y nuestra página web www.me gustaelgolfengalicia.es ahí tiene toda la información incluso lo que va a comer lo que va a disfrutar en las paradas de los nueve hoyos en el final en el cóctel del final todo absolutamente todo viene ahí ¿verdad? y más cosas que no ponemos porque ya alguna sorpresa tenemos que tener sobre todo en el tema de sorteo claro, claro eso hay que dejarlo para el último momento porque para eso es sorpresa ¿verdad? sí señor bueno ¿qué planes tienes entonces para esta semana? ¿estarás ya en Zarapicos para el miércoles? soy el miércoles en Zarapicos y vuelta a la tarde y vuelta a casa el viernes y nada iremos todo el equipo y ahí el miércoles montaremos estaremos con todo organizando poniendo todo en orden y con la gente del club estaremos coordinando todo el propio miércoles ¿jugaréis el campo después de acabar? ah sí yo no sé si bueno tengo fuerzas es una de las cosas que me gusta me gusta más que casi comer sabes que aquí en Galicia bueno en Valencia en Valencia también se practica el deporte pero en Galicia fundamentalmente el tema de de comer de que percebe los bichitos y tal utilizamos bastante las manos sí, sí comer con los dedos el bañoso abrochando oye esto ten un buen un buen viaje a Asturias que tienes otro torneo allí de Zenor me parece que es ¿no? también de Santiago que lo jugamos en el Baragales bueno disfrútalo esta tarde ya empiezan a jugar esta tarde esta tarde y mañana disfrútalo contamos contigo la semana que viene para que nos cuentes que tal ha ido el torneo que será excelente recordaremos a lo largo de la semana a todas las personas senior y super senior como tú bien has comentado a partir de 70 años más de 70 que cumplan 70 años este año pueden pueden perfectamente jugar el torneo y disfrutar como un demonio incluso me contabas que el Forrabola tenía un problema físico y que y que se ha ido encantado llevándose el premio y disfrutando hasta el final y hasta el último momento de todo aquello ¿no? de todo lo que disfrutasteis ayer si tenemos el Forrabolas famoso el penúltimo el penúltimo de la fila que se lleva un gran premio pues nada esperamos que tener un buen plantel de jugadores también y desde aquí quiero animar bueno a quien nos esté escuchando porque para que se apunten están todavía abiertas las excepciones y hay muchos apuntados pero bueno todavía quedaría hueco para este torneo que yo creo que es para los senior que es un buen torneo un buen día de golf un bonito día de golf para maduros como tú y como yo que nos viene muy bien estar en compañía de gente interesante y de nuestra manera de forma de pensar ¿verdad? muy bien sí señor totalmente de acuerdo con ti María bueno pues nada yo creo que hasta aquí que que lo pases bien que señoras señores disfruten mucho amigo hasta el próximo programa que será la semana que viene si te parece bien gracias estupendo María encantado y nos despedimos chao adiós con el corazón que con el alma no puedo y nos vemos el próximo cuídese chao 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 si has estado en galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de galicia junta de galicia te 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 ¡Gracias!